Munguía 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 Lo más me gusta es que México fin de cuándo sale ganando, uno de los dos, se queda en México los campeonatos y se reparte una buena bolsa, entonces si yo tuviera que elegir quién gana, yo me voy con Canelo Álvarez por la experiencia que él tiene, por la pegada que él tiene, pero siento que es una pelea mucho más cerrada de lo que se puede esperar. Y 48 horas antes el Canelo Álvarez va contra Jaime Muguiá, ¿cómo ve esta pelea? ¿Cree que tenga bueno? Disculpa, que no se conteste nada del Canelo, no me interesa. ¿A Jaime Muguiá cómo lo mira? No me interesa ver esa pelea. ¿Para nada? No, para nada. Pues no sé, la verdad, yo creo que la experiencia siempre impone, siempre pienso yo que ayuda más, un poco más de experiencia que un poco más de fortaleza, yo eso es personal, sin embargo pues no saben, yo no sé qué plan traiga a Canelo, ni mucho menos Muguiá, la verdad. Sé que son disciplinados los dos, son ejemplos muy buenos de constancia, disciplina, de atención a este deporte y creo que pues va a terminar por definirse ya entrando el primer round de la pelea porque sabremos al menos qué están deparando cada quien, ¿no? Tal vez un estilo diferente por Muguiá o Canelo lo quiere noquear, no sé, realmente hay miles de posibilidades que puedan suceder y la verdad, si te digo algo pues casi es un hecho de que me equivoque. Que no sabemos realmente qué puede pasar pero pues va a ser una pelea atractiva, creo que el hecho de que sean mexicanos los dos siempre encierra esa como dinámica de que debe haber choque, ¿sabes? Yo creo que por ese lado se puede dar una pelea muy agradable y pues la verdad que por el bien de los dos peleadores que salgan bien obviamente también y por el bien de esta pelea pues que lo que refiere pelea entre mexicanos pues que se tiene que dar hasta con la cubeta porque es como que un... Es como una ley básica de una pelea entre mexicanos, ¿no? Inconscientemente sabemos que pelea entre mexicanos son guerras y pues no esas fuerzas pero creo que para quedar bien tienen que hacer. Para el vaquero tienes el favorito y obvio de lo que a ti te gusta del boxeo, lo que tú has visto de ellos, ¿tú quién crees que va a ganar, vaquero? No, pues no sé, no sé, la verdad ni he tenido chance de ver casi, o sea, sí he mirado lo que ha salido así de por encima pero no sé qué plan traigan, es lo que te digo, no, es muy difícil y hablando pues Canelo ha peleado con muchos peleadores, ha peleado en divisiones muy arriba, Munguía va en ascenso en divisiones y todo, creo que por ese lado pues yo creo que esa parte puede pesarle a Munguía, ¿no? Esa experiencia que Canelo ha peleado con, tan solo con Vivol, que es un peleador muy fuerte, ¿sí me entiendes? Por otro lado, Munguía noqueó a Ryder y Canelo no lo pudo hacer, o sea, son miles de cosas que pueden influir y pues así para decirte a alguien, pues la verdad no me siento ni siquiera capaz. Pues no, 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 no pienso que vaya, que pueda decir yo quién llega mejor porque yo pienso que, que Munguía va a ir a lo mejor de su carrera, va a ir muy bien preparado, pero también Canelo a lo que, a lo que tengo entendido es un, es un, es un atleta muy dedicado, a lo que todo el mundo me ha dicho, gente que ha estado con ellos, los muchachos que han hecho sparring con él, este, prensa que ha estado con él en varias ocasiones, me han dicho que es uno de las personas más dedicadas, así que, ¿quién va a ir mejor? Yo creo que los dos van a ir igual, con unas ganas, con una hambre, con, con, con una preparación muy buena, así que, no creo que va a ir uno mejor que el otro, lo que sí puedo opinar es, pues, ¿quién pienso yo que va, quién pienso que va a ganar? ¿Entiendes? O sea, yo pienso que los dos van a ir en lo mejor, en lo mejor que se pueda. Es una regla en el boxeo, Robert, pero mucha gente que está llegada, pues, al medio, dice que uno es tan buen boxeador, de acuerdo a su última pelea, digo, si nos vamos un poquito con Canelo, la última fue con Charlo, que ganó de manera, sin complicaciones, pero el rival no ofreció mucho, y quizá un poquito antes, John Ryder, todo el mundo esperaba que lo noqueara, y Canelo no lo pudo noquear. En cambio, Munguía viene de dos peleas, creo que de las mejores que ha dado, ¿no? La primera con Dereyapchenko, que le ganó bien, fue una guerra completa, y con Ryder lució lo que no hizo Canelo. En este caso, por estas dos peleas, ¿crees que Jaime Munguía llega en un mejor momento, Robert? Pues, por eso mismo, es lo que la pelea llamó mucho la atención, en el hecho de que Munguía pudo noquear a Ryder, lo que Canelo no pudo hacer. Así que eso sí, eso sí da mucha a la afición, da más ganas de poder pensar en que Munguía puede vencer a Canelo. A Canelo, como dijiste, su última pelea, por la razón de Charlo, que no peleó, no vino a pelear, pero todavía pienso que Canelo podría haber hecho más, para poder aplicar más presión, quizá golpes más fuertes, quizá quererlo noquear. Pienso que Canelo hizo nomás lo suficiente para salir con el triunfo. Pienso que Canelo es un peleador de esos, de los que, mientras él sepa que va ganando, Canelo no da el extra, no nos da el extra para tratar de convencer poquito más o de lastimar poquito más a sus rivales, pero eso es un tipo de pelea inteligente para cuidarse, él se está cuidando, está cuidando su salud, su futuro, su vida, así de que también no lo puedo culpar, pero cuando se trata de una pelea interesante, una pelea más alta también saca sus ganas y sí pelea. Munguía tiene su muy buen triunfo en realidad, así que eso nos da pues nomás la ilusión de que puede ser una gran pelea, un peleadorazo que sí puede ser, pero aún así por esas ventajitas que podemos mirar en Munguía por su última pelea, yo aún así favorezco que gana Canelo, pero sí en realidad también en el box, pues bien como puede ser Canelo de un día para otro, de una pelea para otra, pudo haber dado el viejazo ya y Munguía está joven, tiene hambre, está muy fuerte, eso sí, está fuertísimo. Yo lo miré es perreñar, es perreñar y es unas piernotas que tiene, un cuerpo fuerte, así que no va a ser fácil para Canelo tampoco. Ah, pues la mera verdad, yo le voy a Canelo Álvarez, creo yo que tiene la experiencia, creo yo que como hemos mirado a Munguía con todo el respeto, creo yo que es un peleador que no ha mejorado la defensa, ha mejorado en pegar un poco más duro y ha mejorado un poco, no bastante, mucha gente se va a enojar conmigo, pero creo yo que si lo agarra Canelo con uno de esos golpes que le meten de vez en cuando, creo yo que Canelo todavía tiene el poder, porque se avienta con todo el cuerpo, creo yo que lo puede lastimar, pero al fin del día creo yo que lo que le puede ayudar a Munguía es que es agresivo, tira muchos golpes y está joven, entonces creo yo que si Canelo no logra conectar ese golpe fuerte, creo yo que tiene una gran oportunidad Munguía de ganar por su juventud y por tirar tantos golpes. ¿Usted cree que Munguía en los eventos que hemos visto, en las declaraciones, en la conferencia, cree que se ha visto muy respetuoso respecto a Saúl? Sí, yo creo que le tiene mucho respeto, ya le dio la pelea, creo yo que debe de tener más confianza en él y creo que todavía sigue muy respetuoso en esto del boxeo, creo yo que pues la gente también quiere que los convenzcas un poco de que vas a llegar, vas a noquear y les vas a dar la mejor pelea, creo yo que Munguía es un muchacho muy calmado, a lo mejor así es su forma de ser, es un muchacho respetuoso, un muchacho trabajador y un muchacho que ha demostrado también que lo han lastimado y ha salido con la mano en alto, ha habido varias peleas ahí que han dicho que no ha ganado, pero al fin del día es invicto y eso es todo lo que importa, entonces creo yo que ojalá que Munguía nos dé una sorpresa también, a quien no le gustan las, ¿cómo se dice en español? Absets, absets, no, no, que nos dé una pelea que nos sorprenda, ¿sí me entiendes? A quien no le gustan las sorpresas que pasan en el boxeo, que gane, imagínate, tiene dos manos, yo creo que tiene mucha potencia, imagínate que llegue a noquear a Canelo Álvarez, que a Canelo Álvarez pues hace mucho tiempo y varias veces lo han lastimado, ¿no? La vez que lo lastimaron fue cuando peleó con el hermano de Coto, yo esa es la única vez que lo he mirado lastimado, lastimado, ¿no? Entonces creo yo que hay muchas posibilidades de que pueda pasar algo así y nos dé una sorpresa, ¿no? Pero creo yo que Canelo tiene todo para ganar y creo yo que va a ser muy difícil también para que le ganen al Canelo por puntos, tienes que noquear a Canelo porque no creo que le vayan a dar la pelea a Munguía, ¿no? Sí, de esta pelea, hablando un poquito de Canelo y Munguía, ¿quién es tu favorito? Pues Canelo, Canelo es mi favorito, es un peleadorazo ese amigo y no más eso, como se lleva con la gente, es muy amable, es un peleador bastante más bueno, es un peleadorazo y me quito la cachucha por todos los triunfos que ha hecho en esta carrera y lo que viene. Sí, Canelo, esta, sí, como bien lo mencionas, es de los libra por libra, de los últimos considerados en ese nivel, campeón en cuatro divisiones, es la cara del boxeo, el hombre de experiencia, pero no le das ningún tipo de opción a Jaime Munguía, que es el joven con hambre, la gente habla, tiene más volumen de golpes, fuerza, ¿le darías algún tipo de opción a Jaime Munguía? ¿Cómo analizas esta pelea, Jessy? Sí, él también ha hecho su triunfos, ha hecho sus cosas, se hizo campeón, es un peleador muy bueno también, no le quito nada a Jaime Munguía, él siempre viene a pelear, él siempre viene a poner un gran show para todos los latinos, y es un buen peleador, un buen, buen peleador, pero para mí Canelo tiene la experiencia, tiene la mentalidad, tiene hambre todavía, todavía anda ahí arriba peleando, ya después de ganando tantos millones de dólares, y todavía sigue con el mismo hambre, la única cosa es que los que se paran de ellos dos es que Canelo ya tiene la experiencia, cuando perdió contra Floyd cambió todo, cambió todo, y es muy difícil para mucha gente pelear con un peleador como Canelo, él tiene muchos diferentes estilos, te puede boxear, te puede pelear ahí a todo Chile, y se mueve bien, tiene una buena defensa, y yo no digo que Jaime Munguía no tiene todo eso, él también tiene, pero para mí tiene poquito más, pues no poquito más, tiene mucho más Canelo Avers para enseñar a la gente quién es.